¿Qué es el mundo de los aceites de oliva virgen extra en Canarias? Bueno, pues yo creo que el mundo de los aceites de oliva virgen extra en Canarias está en ese punto de decidir empezar el camino de la calidad. Estamos elaborando grandes aceites y tenemos una historia relativamente corta, pero el cultivo de oliva, a pesar de que en nuestras condiciones, está fuera de su zona de producción tradicional, se está adaptando muy bien. Los rendimientos grasos están bastante bien, tenemos un perfil sensorial de los aceites bastante complejo y yo creo que estamos en ese punto de creernos que podemos elaborar aceites todavía mejores, ir hacia aceites de gama alta y es el momento de enganchar al consumidor, enganchar a los responsables de la restauración, cocineros, prescriptores, todo el mundo que tenga que ver con la gastronomía y con el producto local para unirnos y ir en el mismo camino, que es defender el producto local y en este caso defender los aceites de oliva virgen extra elaborados en las islas. Yo creo que este tipo de encuentros son muy importantes, sientan las bases del conocimiento de las nuevas generaciones. Al final, aunque yo directamente no esté en el mundo del vino, tengo grandes amigos en el mundo del vino. La mayoría de los que estamos aquí somos amigos y sufrimos las campañas. La uva tiene ceniza, tengo que dar tratamiento y tal, todos los sufrimos por igual. Y venir, encontrarte con gente que ha decidido iniciar un proyecto en un mundo tan complicado como es en el de la agricultura, que a veces uno más uno no son dos y no siempre se gana, pero que lo vivan con ilusión, con esfuerzo y que sean capaces de embotellar ese esfuerzo, esa ilusión, ese territorio, esas variedades y ese proyecto de vida es fantástico. Y poder compartir con ellos eso y que la universidad además, con esta quinta edición del curso de análisis, esté respaldando, esté apoyando estas iniciativas, es todo un placer poder acompañarles, poder participar y poder disfrutar de todo esto. Gracias por ver el video.